hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy les vengo a traer un vídeo muy diferente de lo que he traído en estos días mucha gente más o menos en la época navideña y también en la época de reyes magos ha recibido la consola de la nintendo switch que perteneciente a nintendo pues creo que si es muy obvio pero bueno en la que pues más o menos algunos están estés recibiendo el juego pero obviamente sin juegos algunos obviamente llevando con un juegos gratis y todo eso pero existen algunos videojuegos en las que pues más o menos algunos les puede interesar en mi caso que pues la verdad me han interesado bastantes juegos pero nada más he logrado comprar cinco y pues en físico ahorita mencionaría los digitales pero la verdad la mayoría se son puro por de otras consolas pero los físicos creo que ya más o menos si se trata más menos de exclusividad de nintendo bueno casi todos pero bueno por eso hoy en este vídeo les voy a traer este si los cinco videojuegos de físicos que tengo para la nintendo switch y pues aquí voy a calificar del bueno al mejor de los que pues tengo pues ahí algunos tendrán una diferente opinión de mi parte pero bueno y pues este vídeo pues es algo personal entre más o menos un ranking de los juegos así más o menos como este tipo de shorts de que pues se aparecen en piktok y en los reels donde pues hacen de bueno malo y eso haría eso para serles sincero pero pues mejor porque no traerles un vídeo completo en la que pues más o menos este les tenga la mano y pues ahí tenga como desde bueno hasta el mejor o sea legendario pues y pues ahí les compartiré mi experiencia con estos videojuegos y pues la verdad eso es todo lo que puedo decirles y pues bueno nada más que decir comencemos Mortal Kombat 11 bueno aquí empezaremos más o menos con el bueno y pues es algo complicado y es difícil de explicarlos de mi parte algunos no me lo van a comprender pero pues tampoco creo que lo van a tomar de contraria con el mortal komban 11 en mi port de la nintendo switch pero si te vengo a decirte de que la verdad este este port de la nintendo switch fue la creo que pues la más barata que puede conseguir tendría pensado en conseguirme para la play 4 pero no lo conseguí así que pues me conseguí la para la nintendo switch y pues para serles sinceros la verdad es muy cómodo jugar este un juego así de alta calidad bueno que pues en la switch no tiene como tanta potencia pero este disfrutarán más o menos de la historia y pues más con los fatalities y puedes hacer todos los combos después de escorpión y o del yucan o cualquier me que pues más o menos puedes probarte la verdad si es como una experiencia bastante buena y pues la verdad este si les digo la historia está buena todo es nada está bueno la jugabilidad está chida la crítica también está chida pero pues bueno el único punto malo que nada les puedo decir es que pues bueno todos los gráficos siempre se van a ver bajos al menos no se ven como bulliados como el mortal kombat 1 pero bueno igual este ya creo que tuvo como bastantes arreglos mediante pues obviamente de que no se viese todo como tambú tan bulliado igual algunas ciertas iluminaciones y eso pues no son tan agradables pero igual no tienen como las caras deformadas como pues bueno ya saben el monte como uno pero bueno en esta parte más o menos les recomiendo un juego de peleas en 2d y ahí pues más o menos pueden jugar de 2 ya sea con los joycons o con los mandos pro como ustedes quieran este juego la verdad este me divirtió bastante con los compas y pues bueno la verdad este esta clase de juegos para hacerles sinceros este entra con más la atención creo que mi público ya lo sabe porque pues manejo bueno soy practicante del motor del móvil pero bueno igual pues este este juego la verdad les puedo recomendar bastante y pues la verdad lo puedo calificar como de bueno mejor que el mortal kombat 1 eso sí igual puede llegar más o menos este ya sea en digital o en físico ahí le pueden comprarse más o menos el paquete de ultimate creo que no existe una caja de ultimate en físico pero pues se pueden comprarse en más o menos el paquete de ultimate en digital y pues así más o menos ya contener con todos los personajes y pues todo el contenido que les ofrece y también con el dlc de aptelman y pues la verdad sí es muy interesante más o menos jugar este juego y pues está chido todo depende de ustedes si lo quieren comprar adelante luigi's mansion 3 pues para serles sinceros sí es uno de mis spin-offs de mario bros favoritos y pues la verdad estuvo chido después de que pues más o menos este jugar a la nintendo ds mario kart siempre me pregunté por qué luigi tendría una mansión y pues ahí más o menos mi hermano yo nos pusimos a investigar y pues digamos que pues existía un videojuego llamado luigi's mansion en la que pues más o menos este cazabas fantasmas con el hermano de luigi o sea que puede decir y no es lo que puedo decir anteriormente vamos ahora sí como iba diciendo este más o menos este tú eres este el rol de luigi el hermano de mario y pues más o menos este hay casas fantasmas con una de ésta el videojuego ya tenía una jugabilidad diferente a lo que pues más o menos tendría a costumbrar los juegos de mario solo que pues éste más o menos era como de cazar fantasmas el primero y el tercero son los únicos que jugado el segundo no lo he probado pero pues y me dijeron que está muy bueno y lo que escuché es que más o menos llegaría una nueva utilización para la nintendo switch por verano o algo así pero pues bueno estoy hablando del 3 el luigi's mansion 3 la verdad está muy interesante y pueden jugarlo de 2 o de 11 que sea luigi y el otro que sea el luigi de goma y pues este juego puede jugarse de 1 a 8 jugadores así como de smash pero pues ahí con minijuegos casando fantasmas o también jugando algunos minijuegos de en equipos de que uno contra otro y pues también este se puede jugar en la versión de online y pues si es muy interesante puedes jugar con varias personas ya sea 1 a 8 obviamente ya sea en local o en línea como ustedes quieran y si es muy interesante y pues si tienes una switch normal o una roulette ya ven que pues se le puede usar los jacons este también si quieres jugar en línea pues el jugador 2 también se puede unir pero con el slime o sea el luigi de goma pues la verdad es muy interesante este lado traje de navidad la verdad tenía bajas expectativas de luigi's mansion 3 pero la verdad si me divirtió bastante aunque pues me dijeron que no es como canon de la historia de luigi's mansion pero pues bueno no estoy seguro tanto pero pues la verdad este sí está muy bueno esto y la verdad este sí es uno de los juegos que la verdad si los recomiendo bastante si lo van a jugar así en línea o con amigos que tengan este juego y pues la verdad yo sí le tengo bastante cariño y más porque luigi es uno de mis personajes favoritos de la saga de mario bros pero bueno continuamos mario kart el mario karo 8 pues bueno eso obviamente ya es este originario de la wii u pero pues más o menos ya trajeron este nuevamente un port de la nintendo switch pero esta vez con los dlcs que pues ya contenían la wii u aunque este ya mediante tantas actualizaciones que se ha dado en estos últimos días pues ya se ha agregado con más dlcs y más personajes también con más pistas y todos esos igual no los tengo pero bueno este es de cuatro jugadores está chido se puede jugar en pantalla dividida pues en el mismo nintendo switch ya sea portátil o también en la de ésta se puede jugar localmente de ocho jugadores obviamente si tienen el juego entre las ocho personas o también se pueden jugarse en de cuatro personas o sea cuatro con switch y lo que tengan todos y con sí todo eso la verdad este mario que la verdad fue el primer juego que tenía pensado para conseguirme la nintendo switch pero pues bueno no pues nunca lo encontré pues este fue como pues el tercero que me lo conseguí y pues este la verdad es muy interesante si le tengo bastante también cariño y pues creo que la mayoría de mis amigos también a veces salimos peleados pero pues igual pues así se trata o sea no de pelearse con amigos pero pues bueno ahí siempre nos agarramos la competencia ya sea en batalla con las carreras y es muy interesante también en jugar en línea y pues es muy interesante la verdad este más o menos cómo jugar con cierto personaje o también con cierto motor de carrera y pues así de elegir más o menos este la perfecta combinación y equilibrio de cada jugador también se puede jugar con los mis por supuesto pero pues es más recomendable con un personaje según algunos historiadores de pues y usuarios que pues más o menos te recomienda este juego la verdad me ha divertido bastante en familia lo he jugado nada más con mis hermanos mi padre y pues con mi primo y mi tío si está muy chido también lo jugado con algunos compas creo que la mayoría le gusta los juegos de carrera ya que pues siento que los juegos de carrera como éste son fáciles de jugar no necesitas hacer tanta experiencia como de que así de que un súper combo así de pues de así de jugadores y todo eso pero bueno entienden bueno el siguiente juego que les puedo comentar es de mario wonder la verdad este es un juego bastante bueno la verdad pues este si no va bastante en ya sea la animación o también este más o menos un poco en la jugabilidad y todo eso lo único malo que les puedo decir es que su historia si es un poco corta pero pues bueno igual la diversión es lo que dura siempre con bastantes personajes que se pueden jugar desde pues mario bros hasta esta cosa morada que no sé que sea para hacerle señalos nunca supe su nombre pero bueno igual este ahí es para toda la familia y pues eso de hecho creo que ganó el goti de pues juego familiar y ahí lo anunciaron una vez pero bueno mario wonder la verdad este es como la siguiente evolución del mario deluxe o el mario wii u pues que llevamos ya como una década más o menos en la que pues este se ha tenido este mario entrega de mario bros pero pues es lo que se diferencia de otros es que pues más o menos ya se trata de otro reino y pues ya más o menos este tienes como un nuevo ítem como llamado a la flor wonder y no sólo eso también se tiene al mario elefante mario burbuja y pues mario taladro que pues eso más o menos serían las de estas y pues la verdad si es muy interesante ahí hay veces que pues este puedes jugar con amigos o también puedes jugar online y todo eso y pues la verdad también este existe como esa parte de un apartado donde existen como unas ciertas de habilidades en donde pues más o menos ahí puedes elegir la que pues más sea adecuado de vez en cuando este pues si batallarás en un nivel este el propio selector de este de habilidades te va a seleccionar este en la más recomendada como por ejemplo ap estás batallando en este pues entonces en este pero bueno igual este la verdad este ha sido uno de mis favoritos lo he jugado con algunos compas y todo eso y eso por cierto sabían que también se puede jugar con todos y pues así para que uno se familiarice si desde que pues es la primera vez que juega un juego de nintendo ya que pues este en el apartado aquí al lado existen unos yoshis y también esa cosa morada pues estos a diferencia de otros no se pueden jugarse con ítems y pues bueno porque eso es nada más guardar los ítems y pues estos sirven para que pues más o menos los jugadores nuevos de mario bros que pues creo que son pocos este se familiaricen con este mario bros igual estos tienen la misma habilidad que pues creo que los yoshis island o sea la mayoría de yoshis pues y pues si está muy interesante y loco puedes ver a un yoshi montando otro yoshi cosico y entre de los legendarios que pues tengo aquí en físico está el super smash bros ultimate este salió como por a finales de 2018 si no más recuerdo no en serio creo que si me acuerdo de aparte cuando pues iba regresando a la preparatoria de unos exámenes y pues en la fila de gamers estaba como una pila gigante más grande que la premier de fireman no way home pero bueno igual este entrega la verdad si trajo bastante contenido la verdad estuvo la verdad es muy interesante de cómo es de que de manera oficial se haya traído un super smash bros así de en un portátil bueno ya existía el 3ds pero ya un smash ya este un smash ya como este potenciado y ya con la continuación de todo y pues ahí se trajeron como más personajes y no sólo eso sino también este se trajeron como bastante cosas desde no sé una historia que pues hay más o menos bases bloqueando a personajes o también se van desbloqueando mediante pues no sé cuánto luches también pues obviamente este contiene los dlcs los más conocidos creo que están a 130 pesos cada uno no estoy seguro no he checado la de éste pero bueno igual pues éste la verdad si ha tenido como grandes experiencias de todos mis amigos creo que pues éste la mayoría el smash bros es lo que más desvierte y todo eso bueno en mi caso me divierte más mortal kombat pero pues la verdad ya desde que pues estoy jugando más este juego con mis amigos este pues ya me familiarizado con los controles y todo eso de hecho mi main es este luis como les había comentado y pues la verdad si es bastante bueno la verdad y la verdad es como cuando te armas es todo un torneo así con los ocho personas y pues se arma el caos y más se arma el caos cuando pues entre esas ocho personas existe el experto que pues ya está familiarizado con el super smash bros y pues los chingas todos y yo ya éste vamos todos contra él y pues es la verdad el smash bros fue el primer juego que conseguí en fish de manera física para pues la nintendo switch y pues si está muy bueno y si se lo recomiendo bastante este junto con el mario kart pero pues el primero que les recomiendo es el super smash bros si ustedes quieren y bueno esto ya ha sido como más o menos del bueno al mejor de los videojuegos de en físico que tengo de la nintendo switch espero que les haya gustado si tienen otro juego o una lista pues diferente a la mía pueden dejarlo en los comentarios y obviamente así pues recomendarle a la gente el por qué obvio sin pleitos por favor porque pues una vez si es hermano en un peito en un vídeo de mujer que pues y personalmente sobre de que pues cuáles son los mejores chars y pues mi hermano en un peito pero bueno igual este esto es también para más o menos si ustedes crean que pues ya necesario yo mi humilde opinión estos son los del bueno al mejor juego que tengo en físico y pues tal vez les pueda interesar bastante este conseguirse uno de estos juegos este que sea de manera digital o en físico como ustedes quieran y pues la verdad conseguirse los paraciones de los switch les digo vale la pena y pues está bien espero que les haya gustado este vídeo si es así regalen un pulgar arriba compártelo con más personas si es que más o menos quieran un poco saber de qué juegos uno se recomienda no es sólo otro más o menos ya sea de nintendo o no o pues bueno de mi parte aquí les traigo mi humilde opinión de los juegos físicos pues pueden conseguirse ustedes quieren díganme en mis redes sociales que están abajo la descripción ahí les llevará un link donde están todas las redes sociales dedicados a mi canal de vez en cuando puedes unirte a mi disco ahora y casi no estoy tan activo pero puedes convivir con algunos de la comunidad y pues así así para que pues más o menos que este tengamos como un buen ambiente y suscríbete al canal porque pues en serio si voy a traer más contenido como este o otro de mi parte y pues bueno eso es todo lo que puedo decirles muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta la próxima chao y